Ella se llama Luna, apellido sol Baby, ese cuerpo natural Se ve mejor, se ve mejor Ella se llama Luna, apellido sol Baby, ese cuerpo natural Se ve mejor, se ve mejor Ese cuerpecito es cándala Ay, si tú te vieras Yo loco por las de tus pelas Esto pa' bolones, tirándote pa'í Pa' barbarelli, tú eres alta cama Te voy pa' que el bolo pa' Coachella Tardecita de picnic En playa Marley, metido en Zigny En la cama tú gritas Si mira el amor de Calle y Rippie Tamo dando más vueltas que un Frippie Ella y yo rompimos el colchón Pero mi nena yo tu vacón De ese cuerpo yo soy el fundador La única que me pone joy Se llama Luna, apellido sol Baby, ese cuerpo natural Se ve mejor, se ve mejor Ella se llama Luna, apellido sol Baby, ese cuerpo natural Se ve mejor, se ve mejor Me gusta que estoy todo Pero eres ajena Un culito como el tuyo vale la pena Si te conocí fue para algo más tú verás Vamos a hacer la puerta que tú vas a ser mi anama Porque en la cama estamos crazy Baby, contigo va a ser Derby Me enamoré de ti desde que te vi Tú eres especial como el carrito de Elby Fundí contigo como Grey, está con Thomas Shelby Quiero que sea mía Quiero que sea mía y no eres mía Conmigo te calientas, con él tú estás fría Quiero que sea mía y no eres mía Si tú lo dejas, él dejó a la mía Quiero que sea mía y no eres mía